Ahí está Dele Alli, ahora es el Tottenham con argumentos por el costado, hay espacio para meter la bocha, Lucas, con el Tottenham, por ahora un ventaja en el final. Sin duda, Fernando, que íbamos a obtener goles, y este es el primero nomás. Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Formidable cabizazo, Marito. Este es para que cualquier entrenador se pegue contra la pared, porque lo defensa por ningún lado. La verdad que no lo ha inventado nada nuevo, pero ha sido un lindo gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Vignaldun.